Lo que veo en este mundo es increíble La mayoría se la pasan haciendo el mal Cada cual está pensando de qué modo Puede agarrar a su prójimo de bobo Si te ven arriba, te quieren bajar Si te ven abajo, de lado te dan Y si tienes dinero, te lo quieren quitar Y si tienes tu amorcito, te lo quieren tumbar Todo el mundo se imagina que al morir Todo lo malo que han hecho va al oído Pero los pobres no saben que la muerte A nadie librar, a nadie salvar Del castigo la muerte no salva a nadie Del castigo Y que yo con muerto no quiero nada Del castigo En mi negrita te lo pido Del castigo Oye, la muerte no salva a nadie Del castigo La realidad es nacer y morir, ¿por qué llenarnos? Del castigo Oye, la muerte no salva a nadie Del castigo La muerte no salva a nadie ¡Ey! Ahora te han tomado un callo para que se vaya lindo La muerte no salva a nadie Del castigo Del castigo La muerte no salva a nadie Del castigo Oye, mi negrita te lo digo Del castigo Belén, 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 la muerte no salva a nadie Del castigo Oye, que yo con muerto no quiero nada Del castigo La muerte no salva a nadie Que no salva a nadie Oye, que yo con muerto no salva a nadie Porque se acaba Del castigo El castigo El castigo